Este es un tema que me habéis pedido muchísimo y en el cual he estado trabajando también durante bastante tiempo porque a mí personalmente me apetecía mucho hablar de ello y sabía que os iba a gustar. He tardado más tiempo de lo que me gustaría porque en realidad estuve trabajando en este tema hace bastante tiempo con tal mala suerte de que por unos problemas técnicos el guión se perdió. Así que he tenido que reiniciar todo el trabajo desde cero. Es un tema bastante controvertido, lo advierto por aquí porque trata directamente el tema de la muerte y la representación de esta en la época victoriana, es decir, la fotografía post-mortem. En los gráficos voy a mostrar fotografías reales de la época en las que obviamente se muestran cuerpos, cadáveres inertes. Es decir, si sois sensibles o bien podéis solamente escucharme a mí si os interesa el tema, pasáis de la pestaña y pasáis de las fotografías o podéis abandonar directamente el vídeo. Yo aviso para que nadie se queje después. No olvidemos que esto es historia real. Aquí no hay ningún tipo de interés morboso ni nada por el estilo. Simplemente explicar una costumbre que se realizaba en la época victoriana, que era muy frecuente y que, por supuesto, forma parte de esa historia. Aunque a simple vista muchas de estas fotografías puedan parecer normales, no lo son. Se trata de personas fallecidas retratadas y muchos pueden escandalizarse a día de hoy, pero lo cierto es que tiene su explicación y su momento en la historia. Son fotografías post-mortem o memento mori, es decir, recuerda que vas a morir. Las fotografías estaban empezando a ser más accesibles y económicas para la gente común, pero seguían siendo situaciones para las que las familias se ponían de punta en blanco para aprovechar la ocasión. A veces las familias solo poseían una fotografía y era esta, una post-mortem, ya que no podían permitirse más. Digamos que se generó una cultura del duelo, muy impulsada por los actos de la reina Victoria, quien adoptó el negro como única vestimenta de por vida tras la muerte de su marido, el príncipe Alberto. Numerosas enfermedades como el cólera, la escarlatina, el sarampión, rubeola, dipteria y el tifus, más los abortos y demás calamidades procuraban ocasiones constantes para permanecer en duelo, cobrándose la vida de numerosas personas, muchas de ellas bebés. La fotografía post-mortem permitió que las familias mantuvieran un recordatorio del rostro de su ser querido. La evolución de la fotografía redujo sus costes y lo hizo más accesible, pero aún así seguía siendo un tanto lujoso. Por eso no existían muchas fotografías de niños a no ser que uno falleciese. La esperanza de vida en esa época era bastante corta, así que se centraban bastante en celebrar la muerte. Por una parte, estos eran los mejores modelos de fotografía, ya que para realizar estas, los modelos debían estar sumamente quietos durante un minuto y medio, allá por el año 1839, reduciéndose bastante hasta 8 segundos ya por 1850. Pero un simple movimiento era suficiente para que la fotografía saliese borrosa. Generalmente salían rodeados de sus seres queridos e incluso en algunas ocasiones cuesta identificar al que es el difunto en estas fotografías. En otras ocasiones parece dormido. Estas eran las más fáciles para el fotógrafo, ya que no tenía que procurar una pose forzada o intentar que pareciesen vivos. Los cadáveres no se apoyaban en ningún soporte, ya que era imposible que estos aguantasen el peso incluso de los niños. Estaban diseñados para que las personas descansasen y mantuvieran la postura durante el largo tiempo de exposición necesario para que se hiciese la foto. Pero sin embargo sí que había estructuras que ayudaban a mantener los cuerpos en diversas posiciones. También se procuraba mantener los ojos abiertos o bien pintarlos una vez estuviese hecha la foto para intentar procurar un aspecto más vivo, aunque como podéis ver en la mayoría de los casos el resultado es un poco inquietante. La mortalidad infantil, como ya os he comentado, era tan alta que muchos padres consideraban que sus hijos estaban mejor muertos, en un lugar más adecuado según ellos, o sea, al cielo, y así lo traducían con su elección de poses, delicadas y casi angelicales para este tipo. Las posturas más comunes para los adultos eran sentados con los ojos abiertos. Algunos padres acunaban a sus hijos. Otro tipo de fotografía de bebés fallecidos era la madre escondida detrás sujetando el cuerpo. Esta práctica también se usaba con bebés vivos, pero era muchísimo más común en la fotografía post-mortem. En alguna fotografía se aprovechaba para fotografiar a más de un difunto, porque no era raro que varios miembros de la familia murieran con poca distancia de tiempo. Por aquella época no había ningún tipo de incomodidad en posar con los muertos, e incluso llevaban su cabello incrustado en medallones o trenzado con su propio pelo. Un rito muy común era colocar los artículos favoritos en viva para que apareciesen en la fotografía, y así intentar recordar sus gustos, personalidades, hobbies o incluso sus profesiones. Por ejemplo, a las jovencitas era muy común que se les colocase muñecas. Entre los adultos era también bastante frecuente poner libros, cartas, flores... Algunos objetos que se colocaban más como atrezo y que no tenían mucho que ver con la personalidad eran un tambor que simbolizaba el latido de la muerte, o sea, el final de la vida, un reloj dado a la vuelta o un reloj de arena. En cuanto al embellecimiento de cuerpos, no se practicaba. Sí que se podían ver algunos casos en los que se utilizaban vestidos más elegantes, marcando sobre todo la diferencia si esa familia era pobre y si esa persona en concreto había muerto más bien en harapos. No se maquillaba especialmente a los cadáveres, y muchas veces incluso se veían muestras de malestar muy obvias, como sangre en la boca. En esta época lo más común era fallecer en casa y no en hospitales, lo que se traducía en funerales también caseros, y era la primera razón de que la mayoría de estas fotos se hiciesen allí. No era raro posteriormente ver estas fotos enmarcadas en los hogares, y en algunos casos de celebridades incluso los vendían como tarjetas. De aquí salieron las cartes de visite o tarjetas de visita patentadas por André Adolfo Eugín Gisderi en 1854, y que se trataban de retratos fotográficos a modo de tarjeta de visita, como era de esperar por el nombre, y que trajo muchísima facilidad en la realización y sobre todo en la distribución de fotografías, haciendo más accesible a esos familiares que no habían podido acudir al funeral el tener una copia de estas. A día de hoy es muy fácil encontrar este tipo de fotografía, o al menos anuncios que dicen que son de este tipo de fotografía, en páginas web, sobre todo de subastas tipo eBay. Tan solo con poner Victorian Postmortem te salen un montón de resultados en internet y puedes ver a la venta estos ejemplares que comento. No obstante, la mayoría de estos son falsos. Se tratan de fotografías que o bien son personas vivas, o son falsificaciones hechas con montajes digitales de muy poca calidad. Lo venden como rarezas, como objetos de terror y objetos esotéricos, y en algunas incluso son tan descarados que lo ponen básicamente como un decorado de Halloween, comedia cara de esqueleto. Este tipo de fotografías, o al menos inspiradas en esta época, que ya de por sí tenía una estética bastante tétrica, se han empezado a utilizar un poco como decoración de Halloween en muchos sitios. Dentro de la cultura pop lo podéis encontrar, por ejemplo, en una de las escenas de la película Los Otros, en la que Nicole Kidman saca un álbum de fotos. Si mal no recuerdo, es ella la que lo saca y ve fotografías, sin saber que esas personas están muertas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Aprovecho para recordar que todos estos vídeos los voy metiendo en una lista de reproducción temática. En este caso, como se trata de la época victoriana, pues va a ir en la lista de reproducción de la época victoriana. Pero el resto de temas también los tenéis ordenados, según su clasificación. Sé que el tema de la época victoriana os interesa muchísimo. Este en concreto era uno de esos temas que me habéis pedido hasta la saciedad, y por fin lo he hecho. Hay algunos pendientes que tengo planeados y que iré tratando poco a poco en próximos vídeos del canal. Así que ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribíos para que os llegue la notificación de estos vídeos. Aprovecho también para agradeceros a todos los que ya estáis suscritos, porque ya somos más de 33.000 personas. Que para mí, pues resulta bastante difícil de creer, teniendo en cuenta cómo empecé este canal. Cuando llegó la notificación de YouTube diciendo que éramos ya esa cantidad, me parecía sumamente increíble. Y sinceramente, nunca pensé que fuese a crecer tanto. Así que muchas gracias a los que estáis por aquí, los que lleváis mucho tiempo, los que os habéis incorporado ahora, y espero que os quedéis durante muchísimo tiempo también, y disfrutéis de los vídeos que hago. Que por cierto, para poder seguir haciendo vídeos, tengo un Patreon abierto, lo tengo en la descripción, y si alguno quiere colaborar, es muy bienvenida a su ayuda. No obstante, si tenéis cualquier sugerencia respecto a temas de esta época, o de cualquier otra cosa, mientras sea de historia, podéis dejármelo en los comentarios siempre. Y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.